Buenas tardes, familias de Woodlake. Soy la señora González, la superintendente del Distrito Escolar Unificado de Woodlake. Espero que este mensaje los encuentre bien. Quería comunicarme con ustedes para anunciar que no vamos a regresar a la escuela este año. Nuestros maestros continuarán proporcionando instrucción digital y por medio de otros métodos. Nuestra distribución de alimentos es cada lunes y miércoles de las 11 de la mañana hasta las 12 de la tarde en F.J. White, Castle Rock y la escuela secundaria. Por favor, manténgase en el interior tanto como sea posible y continúe lavándose las manos con frecuencia. Esperamos que nuestros estudiantes mantengan el buen trabajo con su trabajo escolar y que no se les olvide leer todos los días. Comuníquese con sus maestros a través de correo electrónico si necesita ayuda y también consulte nuestros sitios web para obtener actualizaciones. Gracias.